¿O de plano la regaron muy gacho los de la DEA y los fiscales en Estados Unidos? Mira, Vicente, yo quiero ser muy claro. Yo incluso saqué varias notas donde las publiqué. Incluso hice un par de videos en donde yo explicaba que Salvador Cienfuegos, en lo personal, no era muy querido porque quitó varios derechos a los militares, porque tenía una famosa frase que dicen que no es de él, pero yo sé que sí es de él. Se le atañan a quien fue su padrino político, que el verdadero padrino aquí de la cofradía del poder es Enrique Cervantes Aguirre, también exsecretario de la Defensa Nacional, donde decía que a sus soldados les dieran más trabajo, pero que no les dieran más dinero, porque aumentarles los saberes, o sea, el dinero, era aumentarles sus vicios. Y también hubo muchas cuestiones, a lo mejor, de manejo discrecional de recursos, el hecho de que Comex cada tres o cuatro meses pintaba todas las unidades militares y que decían, bueno, pues hay que ser socio de Comex y cosas de ese estilo. Y lo dije muy claro, ¿no? Todos esos pecados se le pueden achacar al general y tendrán que existir las investigaciones pertinentes. Pero de ahí, acusarlo de formar parte y de proteger a un grupo criminal de mediano pelo para que ellos pudieran posicionarse en el trasiego de drogas, desde el principio lo dije, que lo dudaba mucho, porque si tú ya eres el titular de la Secretaría de la Defensa y tienes todos los recursos de la Secretaría de la Defensa para manejarlos de forma discrecional, ¿qué caso tendría que hicieran negocios con narcotraficantes de mediano pelo? ¿Se me explicó? ¿Como para sacar un beneficio de qué? Porque si él lo que quisiera es sacar un beneficio, y para que entendamos, seamos muy claros, él mejor va y roba a los grupos criminales o hace negocios con los narcotraficantes más grandes de este mundo, que son los mismos mexicanos, llámese Cartel Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, como para estar perdiendo su tiempo con un grupo de narcotraficantes de mediano pelo. Que de ahí a que digamos que el general Sinfuegos es inocente, no, no me atrevería a decirlo. Pero sí dudo mucho que se haya puesto a hacer negocios con narcotraficantes de mediano pelo. Yo creo que hay otros pecados que sí le podrían checar y que viene más con el manejo discrecional que hubo por parte del presupuesto de la Secretaría de la Defensa. Pero eso no lo veremos en las investigaciones porque la carpeta de investigación que se inició no va por ahí. No, pues yo cerraría con un válgame Dios como lo escribí ayer en redes sociales cuando te enteras que la investigación de la Fiscalía General de la República se abrió porque les enviaron las pruebas desde Estados Unidos. De otra manera, no habría absolutamente nada contra el general Sinfuegos cuando estuvo a punto del juicio en Estados Unidos. Ahí lo dejo yo nada más con un válgame Dios. César, ¿con qué te despides tú? Además de invitar a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te lea y para que analice lo que pone sobre la mesa que creo que es muy importante, muy relevante. Nadie como tú, César. Mira, mi querido Vicente, yo creo que ahorita sería hacerle un llamado al señor presidente de la República que si ya tomó la decisión de que se revise el caso del general Sinfuegos, que se ha traído a la justicia mexicana, que revisaran los más de 233 asuntos de militares que han sido acusados de forma injusta de supuestamente participar con grupos criminales y que muchos de ellos han sido procesados o sentenciados para proteger a otros altos mandos militares. Yo creo que sería el momento de que se acabara con toda esa impunidad de justicia de mando que ha existido dentro de la justicia militar y que si lo que queremos es dignificar a las Fuerzas Armadas, creo que la forma más grande de dignificarlas sería revisando todos esos asuntos, mi querido Vicente. Y invito a las personas a que me sigan en mis redes sociales, en mi Twitter que es arroba César Guti Prim, que me lean todos los martes en mi columna de La Silla Rota, todos los jueves en mi columna de Campo Marte, Blog de Información Militar y Seguridad Nacional, mi querido Vicente. Y por supuesto aquí en los comentarios quedamos en Sin Censura, que somos de casa. Gracias, gracias mi querido César Gutiérrez Priego, ahí te estaré molestando porque creo que esto apenas inicia, querido César. Por lo pronto, un abrazo. Igualmente Vicente, otro para ti, saludos a todos los espectadores. Gracias, es César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura.